Todo comenzó con la forja de los mandos de las grandes compañías Tres mandos para los poderosos PC Master Race Siete para los nintenderos en la edad de piedra Nueve para Sonyers con una batería condenada a morir Y finalmente, uno para el Señor Oscuro, para su VHS Un mando con pilas para todos Un mando para ganarlos Un mando para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas en las tierras de Xbox Donde se extienden las sombras, pero no los juegos Igual deberías dejar de fumar, Vandalf Es todo, ¿verdad? El DualShock es el mejor mando Vayamos a tu casa y te lo enseño todo Vale No estamos en quema de exluces, ¿para qué quieres el fuego, Vandalf? Ah, para eliminar el mando élite ¿Qué coño es eso? Un mando que no hemos conseguido destruir de ninguna manera Pilla Increíble, ¿verdad? Admíralo bien Es precioso Y muy peligroso Solo se puede destruir en la forja de la Playstation 5 Por el culo de la Inco Si seguimos por aquí, creo que he visto unas buenas ofertas por Turquía Yo creo que es mejor si seguimos recto y vamos por Rusia Porque no has visto las de Argentina Y en Hong Kong es súper fácil Que hay un momento, se acerca algo ¿Qué es? Escondeos bien un baneo de Microsoft No jodas Menos mal que teníamos una VPN Y no nos pillarán Comprad en nuestro país Hijos de puta ¿Qué necesitas? El amo ha pedido más mano dura en tus foros ¿De verdad crees que no es suficiente? Tenemos a los exluces aterrorizados Pero todavía hay demasiados El mando es malo Pero la Xbox es la más potente Malo, malo, malo Entréganos el mando ¡Los han encontrado! Sacando las pilas es su punto débil Necesito tu ayuda, agente Smith Lo que necesitas es cambiar tu ética, Vandalf Para ti es fácil porque no vives del clickbait Pues aprende de los errores Yo compré una PS Vita Frodo, la espada detecta Sonyers Eso significa que estamos en... Estamos en 3D Juegos No vas a cruzar Nintendo Hemos luchado muy duro Mario... ¡Sony! ¡Viva Sony! ¡Hijo de puta! Necesito voluntarios para unirse a su party ¿Tenéis todos miedo a cagarla como Ansem o qué? Cuenta con mi PS Plus muchacho Y con Bigol Y con mi Discord Y con mi Nintendo Online ¿Tenéis que Nintendo Online? ¿Qué vamos a luchar con espadas de cartón? ¿Nos van a poner el ojete así? ¡Sony! 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 ¡Sony!